Hola muchachos, ¿qué tal? Espero que les encuentren súper bien. El día de hoy les traigo un vídeo sobre perfumes. Para los que no sepan, tenemos esta serie en mi canal donde hablamos sobre perfumes. Aquí nos contamos todo el chisme acerca de los perfumitos. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes mis perfumes favoritos de bajo costo y también los que más me duran. Estos perfumes que les voy a mostrar a continuación son perfumes que, muchachos, de verdad, me duran un montón en la piel. Y en ropa, ni se diga, de verdad, en ropa me duran muchísimas horas. Hasta el día siguiente lavo la ropa. Bueno, muchas veces me pasa esto de que lavo la ropa y sigue oliendo al perfume. Pero lo más padre de todo es que, aparte de que duran un montón, son bastante económicos. Les voy a estar dejando los precios por aquí por la pantallita, o sea, en la cajita de información por si quieren pasar a checarlos y también los links donde los pueden conseguir. Bueno, no sé si ya lo dije al principio del vídeo, pero elegí cinco perfumes en total y un pilón. El primero del que les quiero hablar es este aquí de la marca de Zara. Este es el Rose Gold. Un perfume maravilloso, muchachos. Y este está súper, súper económico. Desde la primera vez que lo probé me enamoré de él. Es un perfume floral blanco, pero tiene este aroma como bastante cremosito, como fresco, pero al mismo tiempo es cremoso, dulce. Es como un floral dulce, fresco. De hecho, creo que tiene ámbar. A ver, aquí por acá, aquí por acá. Aquí tengo las notas de este lado. Y así, tiene ámbar. Siento que el ámbar combinado con la nota de nardos, porque también tiene nardos, bueno, le da como que esta cremosidad al perfume. Muy, muy, muy linda, de verdad. Voy a poner un poquito por acá. Es un perfume tan delicioso, me encanta. Si te gustan los florales blancos, frescos, cremositos, perfectos para el verano. De hecho, este lo usaría todo el año, ¿saben? O sea, porque es un perfume así como que muy versátil, muy para el diario, pero al mismo tiempo para salidas así especiales. Es como muy... Para toda ocasión, así hagan de cuenta. Es muy, muy rico. Ay, ya se me cayó la tapita. Se lo recomiendo un montón. Aparte de que dura muchísimo tiempo. Este dura hasta el siguiente día, hasta que te bañes. De verdad, es que dura muchísimo. Me encanta eso. Me encanta la duración. Tiene muy, muy buena estela. Se deja sentir. Es un perfume bastante agradable que no hostiga a nadie, a pesar de que es bastante duradero y muy potente. Bueno, para mí es como de una estela moderada a alta. Como que entre esas dos no es ni muy, muy alta que sea hostigante, pero tampoco es así como que no se sienta porque sí se deja sentir, como les digo, pero es como... Es delicioso, de verdad. Me encanta. Se lo recomiendo bastante si les gustan los florales blancos. Rose Gold de Zara. Otro que también me encanta que ya les he mencionado en varios de mis videos es este de aquí de la marca de Cermat de la línea Sentimento. Este de aquí es el aroma Clio y este perfumito de aquí es también tan delicioso. Es un aroma de rosas muy, pero muy jugoso. A mí me encanta porque es bastante dulcecito, pero no empalada y dura un montón. Me encanta el atomizador. Me gusta mucho cómo sale lo que es el spray, como que sale una brisa súper bonita. A ver, vamos a ponernos un poquito. Miren, no sé si pueden ver, pero ahí sale como una brisa súper, súper linda. Me encanta. Es demasiado, demasiado jugoso para mí. Son como rosas jugosas con fresas. Son fresas mezcladas con rosa. Es precioso. Es dulce. Es cero empalagoso. Para nada lo siento. Así como que demasiado pesado, ni mucho menos. Si te gusta el aroma a rosas, pero a unas rosas dulces, rosas jugosas. Este me huele... Yo no sé por qué, pero siento que tiene este aroma como a Kool-Aid de fresa. A Kool-Aid Kit. Me huele a Kool-Aid Kit. De chiquita yo me comía el Kool-Aid Kit así de los sobrecitos esos con los que preparabas el agua de sabor. Me los comía solos. Me encantaba el polvito, como que abrir la bolsita y agarrar el polvito del Kool-Aid Kit y comérmelo solo. No sé por qué, pero me encantaba. Y me recuerda tanto como que a ese sabor, a pesar de que este es un aroma. Hágan de cuenta que es como que el aroma del Kool-Aid Kit, pero en perfumito. Así, totalmente, pero con un toque de rosas muy, muy delicioso. Es demasiado femenino. Es también muy versátil. Lo puedes utilizar para cualquier ocasión. Este es de los que más me duran de la marca de Cermat. Otro de mis perfumes económicos que también me duran un montón es Fancy de Jessica Simpson. Este de aquí es un perfumito avainillado. Es un caramelo avainillado con un toquecito de almendras. Es delicioso. Súper, súper dulce. Si te gustan los aromas dulces, avainillados y que no sea muy cariñoso. O sea, que esté muy bien de precio. Este está bastante económico. Está alrededor como de unos 300, 400 pesos a lo mucho. Lo puedes encontrar más barato en páginas de descuento. A veces tienen cupones. Les voy a dejar una página en la cajita de información donde a mí me gusta comprar mis perfumes. De hecho, ya se las he mencionado en varios de mis videos y es una página en la que confío totalmente. Venden puros perfumes originales. Es la página de France.net. Ellos no me están pagando por mencionar la página en este video. Solamente se las quiero recomendar por si andan buscando perfumitos económicos que estén a buen precio y que sean originales. Esa página está muy, muy bien. Y de hecho, tienen este perfume de aquí que por cierto, se les vende un montón. Es uno de los más vendidos y es de celebridad por lo que no te va a salir tan, tan caro. Ahora, este es un perfume que pasaría perfectamente como un perfume caro. De hecho, este creo que lo mencioné en mis videos de perfumes baratos que parecen caros. Si no mal recuerdo, parece que ahí lo saqué y sí, o sea, es un perfume como muy elegante, sofisticado, pero al mismo tiempo es un perfumito que perfectamente puedes utilizar también para cualquier ocasión. Me encanta porque es ese caramelo vainillado súper cremoso, es muy, muy cremosito. Tiene también una nota de pera que se siente bastante porque tiene este toquecito frutal que lo viene a transformar, le viene a dar este toque menos hostigante, menos empalagoso porque como que la pera lo balancea un poquito en cuanto a las notas dulces que predominan en este perfume, pero es riquísimo, de verdad, les va a encantar aparte de que la botellita me gusta un montón, es súper bonita. Otro que también me encanta que también es de la marca de Zara, es el Gardenia, de hecho, si se dan cuenta, este de aquí que les voy a mostrar a continuación, el Gardenia y este de aquí de Jessica Simpson, los dos se oscurecen por la nota de vainilla que tienen. Este estaba un poquito más clarito, venía el líquido más clarito y ahorita ya se hizo como más oscurito, pero es por la nota de vainilla. Me pasa lo mismo con el perfume de Pink Sugar que ahorita les voy a enseñar que este también se ha oscurecido el líquido por la nota de vainilla, que la nota de vainilla para los que no sepan, en muchísimas ocasiones tiende a oxidar. No sé si puedan ver también el Gardenia de Zara se ha hecho así como que oscurito el líquido. No sé por qué, pero a mí me gusta que se haga oscuro porque como que siento que el perfume se potencia a ciegan de cuenta, o sea, siento como que queda más concentrado, como que el líquido cuando se va oscureciendo el perfume se va haciendo más y más concentrado, por lo que a mi parecer, esta solamente es mi humilde opinión, siento que hace que el perfume dure más tiempo y que cambie el olor, el aroma, pero no para mal, o sea, no es que se haya echado a perder, ni que esté caducado, no, sino que como que se hace como les digo más concentrado, más fuerte y sigue oliendo igual, solamente que más fuerte. Al principio me parecía que era un perfume muy muy fuerte, pero ahorita siento que es un perfume súper potente, de hecho, me dura muchísimo tiempo, me dura muchísimo más que el perfume de Black Opium que es muy muy parecido al Gardenia de Zara. Son casi idénticos, de hecho, este es un dupe de Black Opium de Weisel por si lo quieren probar algún día, les recomiendo mucho el Gardenia de Zara. ¿Les gusta Black Opium? Les va a encantar Gardenia de Zara, es increíble, es un aroma súper súper rico, muy dulcecito, me lo voy a poner, ok, ya no sé ni dónde ponerlo, creo que aquí no me he puesto perfume todavía, me voy a poner un poquitín ahí, se siente muchísimo la nota de vainilla, me encanta la nota de vainilla en los perfumes, me fascina, este lo veo más como para utilizarlo en invierno porque es bastante dulcecito, este sí lo siento un poquito más intenso, más, como les digo, potente, entonces para verano sí se me hace como que podría llegar a hostigar o empalagar un poquito, pero en invierno es perfecto para días frescos, para días nublados, lluviosos, a mí me gusta mucho utilizarlo en esos días lluviosos, tiene notas de flor de naranjo, tiene café y tiene vainilla, el café y la vainilla se le sienten muchísimo, muchísisísimo, de hecho les voy a confesar algo de Black Opium y Gardenia, me gusta más Gardenia, mil veces me quedo con Gardenia porque, como les digo, es más duradero, es más potente, se siente más, es riquísimo, también se los recomiendo un montón si les gustan los aromas dulces, les va a encantar. Otro de mis favoritos es que bueno, este también tiene el líquido así como oscurito, se ha oscurecido, no estaba así cuando lo compré, estaba transparente, pero conforme fue pasando el tiempo, la vainilla se fue oxidando y se fue haciendo de este color, pero el aroma sigue igual que cuando lo compré, este sí no siento que haya cambiado el aroma, sigue exactamente igual, no es que se haya potenciado, no es que se haya hecho más fuerte ni más intenso, simplemente lo único que ha cambiado es el líquido el aroma sigue oliendo exactamente igual que cuando lo compré, es súper dulcecito, este me encanta, tiene una nota de algodón de azúcar que me fascina, es la nota que siento que más predomina en este perfume, pero, ay muchachos, es delicioso, se los recomiendo también un montón si están buscando un perfumito que sea sumamente dulce, que se deje sentir, este es como que un dulce así acogedor, es un dulce bastante cálido, duradero también, por algo está en este video muchachos, no por nada está en este video de verdad y es que es riquísimo, también tiene nota creo que de caramelo, vainilla, algo así, sí, tiene nota de algodón de azúcar, caramelo, vainilla, regaliz, frambuesa, frutos rojos, es delicioso, para mí es como un algodón de azúcar combinado con caramelo, pero predominando siempre más el algodón de azúcar, me huele tal cual un carrito de algodón de azúcar, así de esos de los que andan en la feria o en un parque de diversiones, es tan delicioso, me fascina, de hecho, me lo voy a poner el día de hoy, ya tenía otro, traigo otro puesto pero no le hace, como que ya no siento mucho el otro y bueno, me voy a poner este de pink sugar, este es de la marca Aqualina y es el pink sugar, este sí no te lo recomiendo, si no te gustan los aromas dulces o prefieres más los aromas florales, frescos, pink sugar, tal vez no te pueda gustar tanto porque este sí llega a hostigar un poquitín, a mí me encanta, yo me pongo como 10 atomizaciones o hasta más cada vez que lo utilizo porque me encanta, a mí no me hostiga pero sí conozco muchas personitas que dicen que es como que un poquito no sé, empalagoso, intensamente dulce más si te excedes en las atomizaciones porque esta es una bomba, es una bomba de algodón de azúcar en una botellita pero es muy muy delicioso y por último les quiero mencionar este aquí que es el pilón y es el fans, ah no, este no es fancy, este es Fantasy de Britney Spears, muy rico también, de hecho este perfumito de aquí llevo usándolo años, me encanta, es verdad que lo reformularon hasta hace poco, no recuerdo cuándo fue que lo reformularon pero sí tiene algunos dos o tres años que lo reformularon, esta versión que tengo aquí es la reformulada, desafortunadamente no pude comprar la versión anterior pero sí la conozco porque la usé hace muchísimos años, de hecho cuando recién salió este perfume por ahí del 2006, este es del 2015 iba a decir, no, del 2005, es un perfumito que salió en el 2005, conforme han ido pasando los años lo han ido reformulando y ahora este chiquitín huele más a kiwi que a nada, Fantasy ya no es aquel perfume que olía así como a pastelitos, a dulce, o sea, sí sigue oliendo a eso pero predomina más la nota de kiwi, cuando yo recién compré este perfume que fue en el 2006 cuando así recién lo conocí que de hecho fue uno de mis primeros perfumes que compré cuando era adolescente, a mí me encantaba el perfume y uno de los primeros que compré, bueno, fue este de aquí de Fantasy y compraba y compraba botellas de Fantasy y me lo terminaba y lo volví a comprar, me lo terminaba y lo volví a comprar, era como que mi perfume sello, mi perfume firma, sí, también tiene nota de chocolate blanco pero el chocolate blanco ya no se lo siento más, lo dejé de usar un tiempo y luego lo volví a comprar sin saber que lo hayan reformulado, lo olí y me gustó, o sea, me sigue gustando pero ya no me gusta tanto como al principio pero sigue siendo riquísimo, sigue siendo delicioso, es un perfume muy, muy rico, este no llega a ser tan empalagoso, o sea, su primera versión sí era bastante empalagosita, la primera versión sí era así como que ay cálmate, o sea, bien pica, muelas, súper, súper azucarado pero esta versión de aquí, o sea, la reciente, la más reciente que sacaron, esta como que le minimizaron bastante lo que es la nota de chocolate blanco y de pastelito y le intensificaron la nota de kiwi como para hacerlo un poquito más frutal y ya no tan dulce así que en jaqueque a uno, no, no, pero como ustedes saben que a mí me encantan los aromas súper dulces, bien potentes, que sean más dulces que frutales, me encantan esos perfumes, no sé, me fascinan, sí fue así como que ok, lo siento diferente pero me sigue gustando, ¿saben? me sigue gustando, es muy rico, tiene también una nota de lichi que sí se la siento bastante, de hecho le siento mucho la nota de lichi, le siento mucho la nota de kiwi y de fondo le siento una nota así de pastelito pero no le siento ya el chocolate blanco como la primer versión, no sé si Fray Che lo tenga en la versión primerita, o sea, que tengan la tendencia pero la tendencia a la primer versión o si ya sacaron la versión nueva en Fray Che, no estoy muy segura, espero que no hayan sacado la versión nueva o que no se hayan inspirado en la versión nueva porque sí me gustaría muchísimo probarlo otra vez y pues sí, la botellita es muy muy bonita, me encanta, es preciosa. En cuanto a duración, esto es increíble en duración, de verdad, en duración, en estela, con estela moderada me dura alrededor de unas 8 horas y con estela así normal, o bueno, no normal porque moderada digamos que es normal, pero bueno, con estela un poquito más bajita porque se va como que atenuando el perfume, se va haciendo más a ras de piel, ahí sí les puedo decir que me dura unas de 10 a 12 horas más o menos. Para una jornada de trabajo está muy bien porque tiene buena duración y pues sí, de hecho, todos los que les acabo de mostrar son muy buenos también para una jornada de trabajo. Pink Sugar, ese sí les diría que bueno, sí hay que tener un poquito de cuidado en cuanto a las optimizaciones porque sí es bastante potente. Si estamos en un lugar cerrado, podemos empalagar y marear a las personas que están a nuestro alrededor si están muy cerquita de nosotros, pero si lo aplicas moderadamente, digo, está muy bien. También lo puedes utilizar así en oficinas, en donde tú desees, si te gustan los aromas dulces, pero sí, tengan mucho cuidado en no excederse. Digo, yo me excedo, pero también trato de no utilizarlo en lugares cerrados o por ejemplo cuando voy a viajar, en carro, en avión o así. Tampoco no quiero andar mareando que se me ande vomitando la otra persona. Prefiero utilizarlo en áreas así como que al aire libre cuando me excedo de las optimizaciones, pero me encanta, me encanta, me encanta. Pero bueno muchachos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden darle manita arriba y espero los muy prontito por aquí, por estos rumos en un próximo video. Bye.